El PLD es un partido que tiene coherencia, que tiene una integridad, una unidad de propósitos. Para nosotros hablar de que una parte del PLD, como usted decía, apoya o no apoya a Abel Martínez, vamos a tener que referirnos al congreso donde se proclamó Abel Martínez, el domingo antepasado, no ayer, sino el anterior. En ese congreso estaban invitados 4.307 delegados. Esos 4.307 delegados son la matrícula de la dirigencia total del partido. Estamos hablando del nivel de presidentes del comité intermedio hacia arriba. O sea, todos los presidentes del comité intermedio y todos los miembros del comité central. Pero los miembros del comité central incluyen los diputados, los alcaldes, los presidentes del partido en cada demarcación, en los 400 territorios de este país, los miembros del comité político, al presidente del partido, al secretario general. ¿Usted sabe cuál fue la asistencia? 87% de los delegados. ¿Y usted sabe cuántos miembros del comité central o del comité político faltaron? Prácticamente ninguno. Entonces eso habla de un partido que está unificado en el propósito de sacar al PRM del poder, con Abel Martínez a la cabeza. Sobre las encuestas yo le voy a decir algo. Las encuestas van a comenzar a alinearse con la realidad a partir de febrero. ¿Por qué? Bueno, porque las encuestas se van alineando un poco con la realidad. Hay también un afán de parte del gobierno de construir percepción utilizando encuestas. En todas las encuestas dicen que el gobierno está, que el presidente de la república está en un 53, o en un 55, o en un 57. En medio de toda esa campaña de descrédito, Abinader ganó con un 53%. Después de cuatro años de muchísimo desengaño, de ver que el discurso de integridad, de transparencia, era una farsa, no hay más opacidad, ni más casos de corrupción en este país que lo que ha habido ahora, sin que ni siquiera se investigue. Después de ver que el discurso en contra del uso de publicidad por parte de propaganda pública, por parte del Estado, también era una farsa, porque han cuadruplicado el presupuesto del DICOM. Después de ver que no se ha construido ni siquiera una calle, y que lo que había no funciona, el 911, asistencia vial. Uno no se acuerda de ese programa. Es más, el metro, que era un servicio que funcionaba excepcionalmente bien, choca de frente. Que uno no se imagina cómo, qué hay que hacer para que choquen dos vagones, para que salgan sobre el mismo carril en direcciones opuestas, dos vagones del metro. ¿Usted cree que después de todo eso el presidente tiene más porcentaje que con el que ganó en el 2020? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tan bien, qué cosas tan buenas y tan positivas han ocurrido en este país? Pero el presidente Luis Abinader, en este caso... En ninguna encuesta seria, el presidente tiene un 40. Pero en este caso...